¡Gallá! Me llegas a chocar Te he chocado ¿Acaso te he chocado? Pero si me hubiese chocado ¿Te he chocado acaso? Pero si me hubiese chocado o qué Te he chocado Te la vendo ¿Qué dices? A mí me da asco esta furgoneta ¿Qué va? ¿Qué va? A la van los porrillos ¿Qué va? Que no la quiero, no la quiero ¿Y esto te gusta? Está guapo, eh Con esto coger del coche Esto mucho, mucho Aquí eres de la vendo, dos millones ¿Qué dijiste, compi? Yo, de un millón, no, de esto no bajo Venga, 700 800 no bajo Hostia, ¿a cuánto viene ese? Este a nada Tanta falta que te habrá costado el coche Ese era indestructible, ¿no? ¿Este lo quieres probar? A ver Vamos Toma ¿Qué haces? Pues tiene un bollo, eh El tuyo también Tantas pastas, tantas pastas que te ha costado Tiene un bollo, eh No veas qué bollo, eh Pero si me lo has dicho Me has dicho, lo quieres probar Y yo te he dicho, vale Es verdad, eh ¿Me has dicho que sí? Sí, sí, sí Ya está, niño, ¿estás bien? ¿Estás bien? Lo he mandado, lo he mandado a otro barrio ¿Me puedo llevar? Niño, coge, coge el coche este Te lo doy pa' ti Te lo regalo De nada, hombre Se está todo roto ¿Cómo me coge eso? Que sí, mira, espérate Pa' ti Hostia, gracias De nada, hombre Ya me ha mandado, tío Ya me ha mandado Ya me ha mandado Y no tiene ni 10 metros, hostia Ya me ha mandado Ya me ha mandado ¿Sabes lo que tengo de ahí? Mi golfe, mi golfe, ¿quieres verlo? Eh, fíjame, fíjame Ven, 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 ven ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Ven! ¡MIGUEL! ¿Qué haces? ¿Normal? ¿No ves que detrás? ¿Eh? ¡Idiota! No es tu día, chaval No es tu día hoy, ¿eh? No, no, no Acuéstate, anda ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Hombre, ya! ¡MIGUEL! ¡Tanta tontería! ¡Con tanta tontería! ¡Con tanta tontería! Que tú pedía mierda el coche que me llevas ¿Quién me lo dice a mí? ¡Que te gana porque te pone ahí a chupar! Espérate, habla un segundito, porfa Que tu mod me resulta familiar A ver, ¿di hola? No, no, no Yo a este lo conozco de algo A este lo conozco de algo, ¿eh? ¡Que sí! ¡Amigo! ¡Ah, ay, Miguel! ¡MIGUEL! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! ¡Hijo de... ¡Toda su puta madre! ¡Que me cago en toda su puta madre! ¡No se atropea! ¡No se atropea! ¡Ey! ¡Tu puta mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que nos ha roto el coche! ¡Ay, por favor! De verdad, que ha sido el quiqueo Que más bien me he sentido en mi puta vida, tío De verdad, que ha merecido la pena, tío De verdad, que ha merecido la pena, tío Cada uno de los golpes que le he metido a estos son normales, tío ¡Ah! ¡Toda su puta madre! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo mierda coge la... la puta mierda de la curva? Lo siento, lo siento Sí, lo siento, lo siento, pero el daño ya está hecho ¡Ten cuidado! ¡Que no sabe conducir! No, espérate, espérate ¡Yo veré! ¡Yo veré! ¡Yo veré! ¡Yo veré! ¡Yo veré! ¡Yo veré! ¡Gilipollas! ¡Bien hecho! ¡Cago en tu puta madre! ¡Dícelo! Sí, sí, ahora sí me lo dice en la calle ¡Ponte! ¡Ponte el cinturón! Pero, ¿qué coño le pasa a la gente, tío? Que ya van tres gilipollas ¡Uf! Con el Qashqai Con el Qashqai me va a hacer eso Toma, gilipollas Toma, gilipollas ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Toma, gilipollas ¿Qué hago con tu puta madre? ¿Qué pasa ahora con el karma? ¿Qué pasa? ¡Ay, que ya es normal! ¡Puto gilipollas! ¿Qué te ha pasado con el coche de mierda que tienes? ¡Coche robado, anda! ¡Coche robado! ¡Coche robado! ¡Vete a pata, anda! ¡Retrasado! ¿Qué coño le pasa aquí? Toma, toma, esto para... Sí, pues toma, pues va andando ¡Va andando! ¡Gilipollas! ¡Pero con respeto, es normal! Con respeto, respeto, sí Que le ha robado el coche de tu padre Que lo tiene financiado a 15 años ¿Qué me estás contando? Que tiene el coche financiado a tu padre a 15 años Y mira lo que le ha hecho al coche de tu padre ¡Cabrón, el coche robado! El coche robado, si es mío, el coche, gilipollas ¡Para mierda el coche, en verdad! El coche me ha robado Que la gente no tiene ni clase ni... Venga, lo que tú digas, pero a pata, chaval Venga, que sí, venga, toma Esto es para ti y te lo meto para los normales ¡Ah, que eres mariquita! ¿Que te gusta la polla? ¡No! ¡Ah, que te gusta la polla, niño! Tan pequeñito que eres tú y ya te gusta la polla, niño ¿Por qué dices, primo? ¡Madre mía, chaval! ¿Pero qué te pasa, niño? Venga, que sí ¿Pero qué te pasa, MDR Jr., mariquita? ¿Qué es lo que? ¡Buah! Esto es lo que le hago yo Esto, a tu hermana Es que no tengo hermana, tengo hermano ¿Qué hago entonces? ¿Qué hacemos? ¡Madre, madre, madre! ¿Eso le haces tú a mi hermano? ¡Hola! ¡Hola! ¡Que eres mariquita! ¿Que te gusta? ¿Te gusta dar por culo a los tíos? ¡Anda, pringa, venga! ¡Bájame el coche! ¡Ay, que te gusta la polla! ¡Bájame el coche, bájame el coche, ama! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero cuántos años tienes tú! ¡Eres muy pequeño para que te guste la polla, ¿no? ¡Bájame el coche ya, no! ¡Eres muy pequeño, niño, para que te guste la polla! ¿Bájame el coche, Sieno? ¿Qué pasa con el coche? ¿Bájame el coche? ¡Pudo retrasado! ¡Pudo pringao! ¡Toma, toma! ¿Qué es un pringao? ¡Anda, como te pillo yo por ahí, te lo juro que te rago! ¿Quién me va a pillar? ¿Quién me va a pillar, crío? ¡Que no te pego porque eres un puto niño rata! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, niño rata? ¡Venga, me voy! ¡Voy con tu hermana! ¡Voy con tu hermana, pringao! ¡Que no tengo hermana! ¡Que tengo hermano, niño! ¡Niño! ¡Que tengo hermano! ¡Que te gusta la polla! ¡Que te lo estoy diciendo en serio! ¡Pudo puto hermana! ¡Venga, pringao! ¡Toma, gilipollas! ¡Pudo gilipollas subnormal! ¡Pudo tonto! ¡Tonto! ¡Pudo para tu puta madre y para tu hermana también! ¡Y lo deja ahí! ¡Ostia puta! ¡Toma, pudo para tu hermana! ¡Que hallo que es un normal! ¡Que te ha pasado! ¡Que no puede sacar el coche! ¡Que no puede sacar el coche! ¡Que pringao! ¡Tío, ¿qué? ¡Que pringao! Tonto, 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 Que eres un pringao, anda, que eres un pringao, anda Pringao, seré un pringao, pero tú de estar dentro Que tienes, que tienes, que tienes Envidioso, envidioso Ala, aparcao Aparcao junto a la reguetona BOOM BOOM Cuidao, cuidao con el niño, que mariquita Que le gusta la polla, me ha dicho Si, si, me dice, esto es lo que le hago Mira, esto es lo que le hago yo a tu hermano Y se pone a perrear, que te gusta la polla, eh Te gusta la polla, niño, eh ¿Qué dices, pringao? Es un Bugatti roba No, es suyo, es suyo No, es un puto roba Tranquilo, tranquilo Si tu conciencia quiere... Chaval Pero mira, mira el coche que tengo, hermano Tienes envidia, hermano ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? Si le has robado el coche a tu padre ¿Qué me estás contando, niño? Que sí, venga, que sí, venga Que lo tienes financiado a 15 años, te estoy diciendo Sí, venga, envidioso Pero si es un Lexus de mierda Bonito coche, eh Es el Marza Es el coche de la Chavineta, pero no arranca ¿Cómo que no arranca? No, no, la Chavineta está fallando ¿Esto es tu coche? Si, además Chavineta ¿Me lo dejas? Si, claro El alquiler serán 20.000 euros Un poco elevado, ¿no? Un poco elevado Bueno, un Bugatti El Bugatti vale... 1.000 millones 20.000 euros al lado de 1.000 millones me parece poco, eh Mira, tengo 3 euros para darte Si, pues en otra vida No, no Estoy sorteando una tele ¿Estás sorteando una tele? Sí, sí Quería entrar a mi sorteo ¿Pero qué tele es? Una de esas... Una de esas... Una LG 4K 28.000 HPI 24K Funciona a 12 voltios, eh Sí ¿12 voltios? Claro, claro Para que la enchufe donde quiera Pero eso... Eso chupa que flipa No, no, no Encima que está muy caro la electricidad Por eso, por eso Las normales son de más voltios Esa es de 12, nada más No, no, no Las normales son de menos voltios Claro, la puedes conectar en el coche y tú Claro Venga, ¿quién entra en el sorteo? Decídmelo No... ¿Suma esa mierda mucho? Que va 12 voltios, eso no es nada Consume más tu teléfono Cuando lo cargas Fíjate Ala, ala, ¿qué dices? Sí No me caso No me caso Es una tecnología nueva que hemos sacado Aquí tengo la tele No, que la habéis sacado vosotros Claro, claro Aquí tengo la tele Quiero entrar en el sorteo Es que es grande, ¿sabes? Te la instalamos donde quiera A ver, abre la cara Es que a ti no va a entrar en el sorteo, supongo No, no, es un euro Un euro por cabeza Hombre... Un euro Un dolar por cabeza, colega Venga Un momento Me han echado aquí enfrente No, no, loco Se están rotas las teles, eh Se están rotas las teles La ha rota la tele Ahora se la paga Pues lo metes subido en el coche ¿Qué me estás contando? No, no, no Ya no hay tele Ya no hay tele, están todas rotas Venga, ya no entramos Ya no entramos Ahora te jode Ahora nos paga la tele Tú ya no entras mil sorteos más nunca Tampoco iba a entrar, gilipollas Vosotros no Ya no hay tele, ya Ya no hay tele Ya no hay tele Está rota, la he visto toda rota No queda ni una No, mentira, mentira Toda rota Hay más tele Hay más tele No lo creáis que es un mentiroso Eso lo regalamos Esta rota no pasa nada Escúchame Yo voy a hacer una cosa Esas eran las placas horarias ¿Sabes lo que se me ha roto? Yo os puedo hacer un famosillo Y puedo ir para la casa Y estoy una nueva No os creáis al cani este Pues cállate Que los canis no son empresarios Cállate, cállate Los canis lo único que venden es marihuana No creo a él, eh Y no llega ni a la cocaína Fíjate lo que estoy diciendo Que mira el coche lleva, eh Lo que venderás tú Que si es un bugatinivo, cacao Que solo hay 40 en el mundo ¿Quieres marihuana, loco? Mira, chaval, que me bebo un cani como tú Con esta pequeña categoría Decidme algo así A mí La verdad que me río en tu puta cara Escúchame ¿Cómo he metido el cebollete? Niño garbanzo ¿Qué era el niño garbanzo? Niño garbanzo Niño garbanzo Niño garbanzo Anda, recoge la tele Que se está roto en mil pedazos Gilipollas La tele Con la tele Que te va a hacer daño Que te va a hacer daño Te va a caer atrás del suelo Te va a caer Basta mi huevo No sabe, no sabe Que te va a caer Que te va a hacer daño Que te va a hacer daño Mira las piezas Las piso a dos pies, tío Te va a hacer daño ¡Ay! Como la mierda Toma, toma No pasa nada, tranquilo Que tiene la cabeza hueca Tranquilo Que no pasa... No tiene daño En la cabeza Es que no tiene nada en la cabeza No tiene nada ¿Qué marca era? LG, 4K, Full HD La vamos a sacar a nosotros De esa marca la vamos a sacar a nosotros Podemos ver todos los canales que quieran Claro, la LG o la habéis inventado vosotros, ¿no? Aquí tengo la tele Dentro de este coche Aquí tengo la tele Yo no me quiero una mierda Lo que están diciendo estos tíos, eh El maletero El maletero Esto es... Televisión es robada, eh Pero que a ti no te doy nada Que... Esto ha sido que Mientras un camionero estaba ahí durmiendo Han abierto el camión Y se han llevado todas las teles Que luego dicen que son empresarios Lo que dicen que no son ladrones Ya ahora... Ya ahora tú como se iba diciendo Sí, que Ramón ¿Qué pasa? Duele, eh Duele donde... Donde se dice la verdad, eh Donde se dice la verdad, eh Claro, la verdad Tenemos garantía, garantía Se os da mejor el robo al cobre, eh Bueno, lo que ha dicho el niño LAS O